Unas palabras que vos dijiste hace un tiempo, las vamos a recordar y ahora vamos a volver. A ver qué decían Germán. Por un lado me pareció divino que vuelva, que la gente se pueda casar y por todo lo triste, tan pocas sillitas. Yo me quiero casar si me caso, con toda la gente que quiero. Hay dudas igual en ese si me caso, ¿no? No, no, pero bueno. Espere que lo dejamos solos. Vos deberías decir, Sabri, cuando nos casemos, que es un hecho. Mi amor, cuando nos casemos, pero bueno, hace 11 años que estamos juntos. O sea, me estás haciendo una propuesta, no sé, formal. No, 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 Sabri, no. Lo dije antes. Te tengo que hacer una propuesta como corresponde. Esto al aire no, no, no. Pero bueno, estaba en el registro civil y demás y dije que me gustaría el año próximo, cuando se libere un poco todo, poder casarnos como corresponde. ¿Ves cómo se ríe el bandido ese? Casarnos como corresponde, con gente, con fiesta. Me encanta que me llamen y nada, ojalá. O sea, bueno, por ahí más adelante sí, ¿no? Lo venimos pensando, o sea, bastante ya. Sí, sí, cuando... Sí. Cuando todo... No, no, es muy chiquita, mía. Pero el año que viene puede ser. Si están dadas las condiciones, ¿no? Esperemos que sí. Bueno. Además, la acomodaste al aire, Germán, porque en medio de que dijiste esto no lo vamos a hablar acá. Esto no es para hablarlo acá. Lo que dije en aquel momento lo sostengo. Estábamos en medio de la pandemia. ¿Puedo decir algo? Se lo pere un poco, seguramente que vamos a pasar por el registro civil. El tema es que queríamos hacer una fiesta y no estaban las condiciones para hacer una fiesta. Recién ahora, hoy lo vamos a contar en el noticiero, con las nuevas medidas, el 50% de la posibilidad de llenar un salón. Bueno, todavía yo quiero el 100%. El otro año. No, 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 compañero, colega, amigo, todo lo que va a hacer. Pero no es así. ¿Cómo no? No, es el 50% de un salón. Si vos querías 500 personas, te alquilás un salón para mil. No, no. No hay tantos. No hay tantos. ¿Pau le quería decir algo, Germán? No, yo quería decir que ya pasó un año y medio, Germán. Año y medio de esa nota. El más chico tiene 22 años. Todavía estamos en una situación compleja. Estamos abriendo. Bueno, hagamos votación, ¿te parece? Para Sabriela. Dame la novia. Dame la interesada. ¿Sabriela, por qué querías decir? No, no, que coincido que el 100%, porque queremos que vengan todos, está bien el punto de la capacidad, pero bueno, no sé, en algún momento, ¿no? Aparte, perdón. Vamos a estar por los 15 años casi juntos. Además, nunca se sabe cuándo viene la próxima puerta. O sea, por ahora nos dejan todo, quizás un par de meses hay que ver. Germán, lo que queremos saber es, vos te querés casar. Es una cuestión, te estás esperando el momento ideal, digamos. Exacto. Sí, bueno, a ver, no quiero decir la verdad. No existe el momento ideal. El momento ideal lo busca uno. Pero sí es cierto que la pandemia nos complicó un poco los planes. Entonces, bueno, ahora que está pasando todo, por suerte, la idea es que podamos organizar una linda fiesta. Porque hay muchas ganas de festejar, ¿no? Después de todo lo que nos pasó, más allá del amor que nosotros nos tenemos y la familia que formamos, hay muchos amigos, gente querida, familiares, que también tienen ganas de que hagamos una fiesta para poder celebrar. Así que lo vamos a hacer, en breve. Me gusta. Seguramente. Ahora que tu mujer está haciendo teatro, que está haciendo madres, que parece que la rompe. Sí, sí. ¿En qué momento se ven? No, no, vemos a full. Sí. ¿El otro día o por televisión? Salimos, nos encontramos. No, no, nos vemos siempre. La vez pasada nos vimos, dice. Pará, pará. Hoy es 21 de septiembre, feliz día de la primavera para todos. Sí. Igualmente. El 20 de agosto, acuérdate ya, el 20 de agosto fue linda ese encuentro. Nos vemos todos los días, estamos juntos y la verdad que dentro de lo que es el laburo que tengo yo y el laburo que tiene Sabri, por suerte, podemos estar y pasar tiempo juntos. Los fines de semana yo no trabajo, la he acompañado y he visto la obra varias veces, que la recomiendo, está buenísima, así que que la gente vaya. Ya hemos ido a comer, por ejemplo, con Paulita, que está ahí, y su marido, que nos han invitado a comer, espectacular, su restaurante. Así que no, no, pasamos mucho tiempo juntos y con los chicos también. Qué lindo escucharte decir eso. Qué lindo escucharte decir eso. Porque pensé que ibas a decir, no, la verdad que nos vemos poco, pero está buenísimo que se encuentren, que tengan tiempo para unir. Y está bueno casarse si tienen ganas, obviamente, porque la verdad que el casamiento no te da nada. No, ya nos seguimos casados, entonces nos estamos desesperados. Es querer festejar el amor con los demás también, un poco, ¿no? Bueno, cuando camine mía, bueno, ya está caminando casi, así que en cualquier momento. Claro, ¿cómo está? Todavía da la teta, porque ella es de dar la teta mucho, vos das mucho la teta, a los tres le diste mucho. Sí. ¿Cuánto tiempo? 22 años. Dos años y medio, dos años y medio mínimo. Dos años y medio mínimo. Ah, un montón. Claro, está bien. Bueno, hay que soltar un poco la teta. ¿Y a la noche cuando vas al teatro, cómo haces? No, es que la obra dura una hora y media, una hora y cuarto. Que está bueno también contarle a la gente eso, porque me voy dos, tres horas de casa, no es tanto. Claro. Está bien. Y vos, Faud, con tu bebé.